que pueda entrar de manera correcta para que los videos estén hermosos y disponibles para ustedes lo antes posible estamos listos para comenzar y estamos listos señores, venga tenemos aquí Vyoto vs Olimar, vamos a ver como se desenvuelven en esta match y comenzamos señores, hay tiro en la casa del boxeo, aquí aventando esos pigments bastante fastidiosos si comienza la lluvia de spam ahí con los proyectiles, pero Frijolito sabe que no debe dejarse amedrentar por cualquier criticadora de proyectiles ya que es un arma indispensable para cualquier Olimar, ahí lo vemos, sin embargo Kaizen con esta entrada ya lo supera 63% pero que sigue aquí tratando de edge guardar con el 2 frame punish, le tira el disable tristemente para él, no conecta, le refleja los pigments y así rackeando un poquito más de daño pasivo por parte de los pigments, le avienta hacia atrás y no se lo lleva muy buena reacción por parte del Frijol y le hace stage spike con ese nerf muy bueno hermoso nerf, buscando, interfiriendo el regreso del Frijolito que una vez más regresa con la técnica de los pigments y ese daño pasivo como dice nuestro buen amigo Grey, cuando los pigments se le quedan pegados o cuando Kaizen regresa también claro que sí, y ese downer tristemente no conectó a nada, tenía ventana para poder conectar algo regresa nuevamente con... ay wey me perdí tratando de regresarle los pigments es muy buen octro y se lleva al stock muy buena reacción por parte del Frijol y a Kaizen se le fue el piso pero reaccionó de una buena manera y regresó al stage con John Barry pero había aventado un jab parecía que se iba a animar a parrarle todo ese multi-hit, a Kaizen hubiera sido delicioso claro que sí pero el Frijolito posee otras estrategias para darle la vuelta a esta situación que de momento está en su contra claro que sí, ahí vamos, le regresan los pigments y... aquí rajeando un poquito más de daño, avienta otro pigmin y... un poquito más de juego neutral, aventando también su Shadow Ball Kaizen pues le dice yo también tengo proyectiles, yo también te puedo joder la vida vamos a ver quién es el más jodón de aquí muy bien Parry Parry a castigo Frijolito tratando de tomar este stock lo antes posible uy se agarra con las sueñas apenas llega al escenario y ahora trata de landear y poder castigar a Frijolito que ya le metió 135% que ya es mucho, ya es demasiado y... muy buen hecha por parte de... de Frijolito tenemos una situación even aquí muy buen dash attack y... se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva no se lo lleva uy, decía que se le acababa la gasolina sí pero se alcanza, alcanza a regresar dicen no, esto no ha terminado una situación peligrosa muy peligrosa tratando de llevárselo miren qué triste que se le haya pegado en la cola qué triste de que... de que Mewtwo tenga un boardlocks en la cola le compliquen muchos machos sí, vaya que lo vuelve un objetivo muy grande sí, es un canon glass pero también lo puedes dañar muy fácil hay cuidado Frijolito mete una conversión y podría terminar con el juego se lo llevó, se lo llevó se lo alcanza a llevar muy buena muy... muy buen favor con ese pigment rojo me parece por parte de Frijolito sí, esto me da la ventaja Frijolito del momento 1 a 0 lo que sí tenemos 1 a 0 favor Frijolito Mewtwo vs Olimar ¿crees que switcheará? eh... creo que Mewtwo hizo es un buen trabajo se despidió un poquito más en la última stop eh... yo creo que va a seguir con el mismo personaje claro digo porque yo creo que si usara a Terry peligraría mucho con los techniques fuera del escenario sí, sí, claro ese es el gran problema de Terry y su recovery tenemos otra vez Mewtwo vs Olimar Mewtwo vs Olimar veamos el stage vamos a Carlos y que comience ahí regresando ya los pigments ya se resume el 17% aguantando no cayó la provocación de lluvia de pigments ahí el castigo de los pigments junto con la Shadow Ball fue suficiente para acumular 35% pero Frijolito no se queda atrás ya responde con un porcentaje similar de ahí cuidado parecía que tomaban a Frijolito entre sus manos para meterle daño pero no Frijolito ahí haciendo su spacing lanzando los objetos hacia aquí te espero no pasa nada ok, aquí estamos en una situación pues de a ver quién campea mejor es lo que lo que yo estoy viendo o a la espera y ataca aquí tratando de cada quien ver en qué momento uno se equivoca y consigue una buena cantidad de daño muy buen offmash ahí arriesgado ya que había aventado el disable sí, estaban bastante igualados antes de ese input pero vaya si entraba el disable estaba muertísimo uy, 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 uy muy bien Frijolito alcanza a llamar a sus pigments y resistir el golpe Mewtwo se aferra a la vida dice no, aún no es suficiente parecía el spike se avienta pero no conecta ahí buscando la definición claro que sí muy fuerte ese otro bastante, bastante fuerte no dentro de lo roto pero bastante letal digo sí, claro en altos porcentajes nunca me gustaría que un Mewtwo me tome entre sus brazos definitivamente no se lo lleva eso es Gimp claro que no alcanza a recuperarse en este teleport viene a Frijolito en el aire conecta a ese fer Frijolito tratando de presionar moverse inmediatamente a la orilla y ahí tratando de ver qué va a hacer muy buena muy buena reacción ahí cazando este spot dodge y y ahí Mewtwo también se adelanta un poco salta evitando los golpes con los pigments y esto vuelve a un juego neutral claro que sí y ese hopper ahí para cubrir su orilla le dice tú no me vas a impedir que regrese y con un poquito más de juego neutral ese side B logra conectar y si Frijolito ya está midiendo de mejor manera los side Bs de Kaizen sí, sí, sí de manera que una vez que conecta el side B sabe exactamente dónde moverse para no ser castigado claro y el jab block se lo lleva no se lo lleva muy buen DI por parte de Kaizen si se hubiera animado ahí con el backdrop ese throw se lo lleva claro que sí claro que sí otro throw bastante peligroso yo a mí me gustan mucho los personajes que tienen dos killing throw cuidado ahí Kalos salva Mewtwo por esa plataforma gigante el dash attack y ahora sí se lo lleva claro que sí otra vez tenemos un juego even lo igual el juego flip-ball downer a downer doble downer se lo llevó ese 0 to death 0 to death doble downer eso no duró ni 5 segundos no es muy buen juego muy buena reacción muy buen punish por parte de Kaizen muy rico los jugadores los jugadores riéndose de lo que acaba de pasar están viendo paneando disfrutando de lo que acaba de pasar y bueno se van a battlefield a battlefield qué ventajas crees que pudieran tener frijolito en battle el juggle es lo que veo yo el juggle por parte de los uppers por las plataformas le van a pobrecer su juego de juggle muy bien estamos ansiosos de ver si esta estrategia realmente le puede le puede dar frutos a frijolito frutos en forma de porcentaje o tal vez de varios stops y comienza la plaga comienza comienzan infestando ahí a Mewtwo con varios pigments 7 de daño para hacer daño pasivo es pues considerable es todo si no es mucho pero el trabajo honesto ah claro ahí viene wow muy buena reacción le permitió entrar wow buen downer muy buen grounder downer si le valió todo con toda la furia sobre extensión de hitbox me parece así es creo que eso fue efectivamente lo que pasó pero la animación vaya nunca deja de sorprenderme jajaja ahora ahí baloteo baloteo ahí tratando de conseguir el kill ya frijolito teniendo al hyzen con más de 100 de daño y aquí un poquito más de juego neutral ahí le avienta el pit back throw y se lo lleva claro que sí cargando su shadow ball regresamos al juego neutral ese teleport bastante bueno para confundirlo ner a nada ese ner vaya que pudo haber sido castigado de una manera brutal frijolito no alcanza a castigar ahí levanta el frijolito con ese downer pero inmediatamente baja para no ser castigado cuidado con los pigmins ya tenía pegado en amarillo uy se esperó la reacción tristemente no conectó pero era la intención era buena eso fue bellísimo iba a ser hermoso se conectaba entonces el frijolito dice no yo también puedo hacer tengo mis yutu secretos oye que interrumpe los pigmins con el disable wow eso no me di cuenta es lo que acabo de ver le aventó uno y y se regresó y le dio miedo wow la presión lo siguió hasta el infinito y pues no yo creo que cualquiera hubiera tenido miedo en esa situación definitivamente si es como si un joker se avienta con arsene y va a aventar un R en cualquier momento ok aquí nuevamente eftrow va a conseguir daño a ese backer no fue suficiente y lo que echgardea claro que no le dice downer no se lo lleva aquí puneando nuevamente con ese back throw pero kaisen logra regresar al stage regresamos un poquito más de juego neutral avienta su shadow ball pero no lo conecta regresándole los pigmins muy buen grab a downer me parece uy ahí estaba listo para castigar la recuperación de kaisen adivinando en normal get up sin embargo no alcanzó a darle ahí kaisen buscando el dash attack ahora el backer buscando la definición ya con disable adiós suficiente claro que sí eso vaya que es letal o sea un disable hace un momento vimos uno con cincuenta por ciento y claro que se fue y de lado a lado del escenario muy poderoso movimiento bastante bastante fuerte porque vaya es como el sing de jigglypuff pero exactamente con este pues es un personaje con más esteroides vaya que sí saca los esteroides de donde puede y los usa para castigar de manera increíble ahora vemos a frijolito si configuración nueva cambiando el cassette y que venga la destrucción banjo kazoo y banjo kazoo y se le ha visto bastante tirarlo estando aquí a frijol y viene Mewtwo viene el viene el rol ahí de banjo buscando viene golden wing tratando de hacer daño y aprovechando la intensidad de este ataque le quedan tres plumas y empiezan los castigos de parte de kaiser vienen los web está gastando las plumas muy rápido no sé qué opinas tú si fueron dos entradas bastante prematuras diría yo pero bueno esto también es parte de hacer creer a kaiser de que de que puede hacer otras cosas además de las plumas y sorprender en el momento adecuado si si y un poquito más de presión con los proyectiles de banjo casi se lo lleva con ese muy peligroso y el disable hablando de movimientos peligrosos y claro que se lo lleva se arriesga demasiado y es castigado con el disable cuidado ahí con la invencibilidad y el golden wing aquí lo tenemos y regresamos también la cantidad de plumas de frijol presionando ahí con su granada y claro ese side beat claro que se lo lleva por ser intangible movimiento también bastante peligroso en situación de desventaja ahí regresando la lluvia de proyectiles yo tengo los míos yo también tengo y otros puedo regresar regresan estos también uy guau muy buena arriesgado si vaya que se arriesgó a recibir golden wing en la cara pero fue recompensado al interrumpirlo y castigar uy venía otro disable quería sacar del disable quería llevarse la early kill lo quiere lo busca sin embargo si no tiene suficiente cuidado podría ser castigado por frijolito se lo lleva se lo lleva se lo lleva está presionando aquí Kaizen presionando tú sabes que cuando Kaizen presionas terror es bastante agresivo el terror el miedo pero frijolito está manteniendo la calma y muy buen epmas para llevárselo claro que sí excelente tenemos una ventaja pequeña pero considerable también por parte de frijol aquí se lo lleva claro que no hay poco a poco frijolito sin perder la paciencia conectando los llaves conectando los multihits que tiene Banjo es injusto en la espalda de Kaizen no alcanza a castigar y viene el backdrop backdrop claro que sí se nos va y este podría ser el último stock de frijolito vemos si puede forzarla si puede ahí castigar con el Golden Wing viene el game no jodas eso fue triste fue hermoso calculando ahí el game alcanza a castigar a Kaizen y esto ya está dos a dos eso fue muy triste no sé cómo lo ves pero digo es es una por otra me haces disabled te gameplayo digamos que tuvieron sus momentos hermosos ambos jugadores pero ahora veamos que viene en el juego 5 disculpen por ahí la imagen digo es lo más cercano que tenemos a Banjo aquí en el stream pero próximamente tendremos Banjo y tendremos Terry y tendremos el siguiente DLC que no sabemos quién será ¿tú quién crees que será Grey? yo apuesto llámenme loco pero le apuesto a Rioja y a Busa vaya que Pineda también había mencionado que le encantaría tener ese personaje en Smash pues bueno mientras sea una variedad cualquier personaje es bienvenido claro que sí sí a mí personalmente yo quería a Mai en este juego pero bueno ya nuestro amo y señor Sakurai dijo que era que es un juego para niños buenos dijo que los niños buenos no tienen derecho así que no los niños malos no tienen derecho a entrar aquí así que seguiremos las hostilidades con Mewtwo y Banjo claro claro y tenemos aquí un poquito más de juego ahí ah nada no a Dauntil espera la reacción ahí gastándose ese Side B para regresar avienta esa granada para presionar nuevamente y vaya que sí presiona yo digo que mete un miedo pues muy fuerte esa granada ahí aguantando el Side B de Banjo a nada de llegar con el con el Forward Air cuidado ahí Mewtwo tiene el escudo bastante débil son los cuestiones de tiempo que Frijolito se anime ahí está muy fuerte muy fuerte eh pero no se lo lleva tristemente no se lo lleva ese Down Smash y claro que sí se lo lleva muy fuerte ese Down Smash también bueno al menos no tanto considerable no entra dentro del roto y viene la lluvia de proyectiles de Frijolito buscando que Kaisen quien se desespere entre y él pueda castigar y sacarle todo el provecho a este stock que tiene de ventaja ahora sí viene el Off-throw y se nos va ok tenemos otra vez cinco plumas cinco plumas para gastar cinco plumas para divertirse cinco plumas para salir de la presión de Mewtwo que pudiera tener parecía el Downer esperando sí 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 Mewtwo sí Mewtwo se estaba se estaba zafando y lo alcanzó a agarrar ahí con el jab cuidado venía la conversión de Banjo vienen los proyectiles tratando de castigarlo ¡Uy! se da shatak bastante atrevido ahí no fue suficiente esperar la reacción muy buen dash attack cuidado estamos en una situación bastante bastante y le regresa su granada ahorita tenemos una leve una leve ventaja por parte de Kaisen Kaisen la suelta en el último minuto buscando causar toda la presión todo el miedo posible cuidado ahí tienen a Mewtwo en el aire el colazo le quedan dos plumas y veamos si viene el siguiente Sidney lo espera lo sabe ¡Uy! a nada queda una pluma y esta puede ser la pluma del kill Kaisen lo sabe Kaisen está esperando ¿Viene Dog Truck otra vez? sí claro que sí wow se lo lleva y esto de momento está a favor de Kaisen Banjo llega renovado con cinco plumas que encontró durante su travesía un poco menos de dios nada ¡Uy! con el último con el pelo con el la última el último pedacito artícula de la pluma dorada suficiente viene el entierro no aguantando pero no fue suficiente Kaisen se lo esperó sí cuidado ahora esperando triste que haya que lo haya hecho en la plataforma no sirvió de nada entonces sí sí y ese fer claro que se lo lleva también considerablemente fuerte y ahora estamos en una situación un poquito igualada pero Kikol nada más le queda una pluma esperemos que la púpida nada más loco más inteligente vaya que sí la escopeta la escopeta la bayoneta sí la escopeta funciona digo es la última pluma claro uy ahí Kaisen tratando de castigar con ese down smash y Frijolito usando toda la pacita disable adiós el disable fue suficiente y se acabó esto fue todo estuvo muy cerca Frijolito masheando con todo el alma tratando de liberarse y lograrlo el cable dice que está fallando no triste bien rico no más